muchas bendiciones amada comunidad anoncara alma amiga qué bendición ser y estar gracias te invito a respirar profundamente sí así ingresando a la paz exhalando todo lo que no tiene que estar aquí respirando nuevamente ingresando a la paz y la calma exhalando toda perturbación respirando nuevamente sintiendo el presente y este momento como único e irrepetible exhalando y vamos visualizando el color dorado amarillo ya que hoy es el día lunes vamos a sintonizarnos con él por un momento respiramos y visualizamos qué quieres de la vida todo lo que podemos desear anhelar todo lo que queremos o soñamos puede llegar a nuestras vidas puede que acontezca que tengas más dinero o una nueva pareja o que te mudes o que te vayas de ese país quieres otro país otra ciudad o que encuentres un mejor empleo lo que sea que sientas que te hace falta claro que sí lo puedes obtener hoy te voy a decir algo muy real tan real como lo que sueñas si todo en ti se cumpliera si tú no cambias llegará el dinero la pareja la casa la ciudad al principio sentirás súper lindo disfrutarás y al pasar el tiempo no muy largo volverás a sentir esos deseos y ese desasosiego porque hay algo que sí hay que cambiar y para obtener una vida plena es cambiándote a ti misma puedes vestirte con las mejores ropas y lucir joyas mientras por dentro sigues rechazando todo lo que eres anancara te invito a hacer memoria a recordar cuando querías algo con todo tu corazón y pensabas que con esa necesidad cumplida ese sueño cumplido estarías bien te invito ahora recordar ya tienes esa situación que tanto deseabas y que se concreto sentiste lo feliz que eras en el momento que lo tuviste cuánto duró pues parece que no mucho pues ahora ya estás buscando nuevamente algo para ser feliz algo que te colme que te adormezca que te haga sentir que estás en este sueño si este sueño no es real lo único real eres tú nada externo va a colmarte de tanta alegría amor y paz como tú misma como tú mismo tienes que conocerte tienes que sentirte que ya lo tienes todo que si llegan las situaciones o cambios que tú estarás bien porque ya estás bien porque ya no dependes de algo externo algo que esté fuera de ti algo que te haga feliz estoy aquí para hacerte acuerdo anancara y para hacerme acuerdo a mí misma todos los días y cada día recordar lo disfrutar de nosotros nosotras aunque estemos a veces tristes y nostálgicos o enojados o súper alegres siempre abrazaremos todas esas emociones y sentimientos pues nos amamos y nos aceptamos tú puedes la vida eres tú a cada instante en este instante invocación y decreto en el nombre de la santa presencia del yo soy en mi ser te invoco amado arcángel jofiel para que me ayudes hoy amado ángel de la luz a priorizarme a mirarme a mí misma a tratarme con amor a aceptarme jofiel jofiel te amo te bendigo gracias por todo lo que haces por mí y por toda la humanidad porque lo que tengo no lo tengo porque me hace feliz lo tengo porque pienso que me hace feliz quiero que mi felicidad sea una constante en toda mi vida amado jofiel no quiero sentir que algo externo me hace depender de ser feliz o no serlo entonces te pido que cargues 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 estos decretos con el poder cósmico del rayo dorado yo soy el rayo dorado yo soy la inteligencia de dios que la luz se manifieste para saberme viva para saberme que tengo absolutamente todo para ser feliz yo soy yo soy pensando y actuando inteligentemente con la inteligencia de dios mismo por lo tanto soy libre y nadie ni nada me gobierna y en esa libertad puedo amarme desde la claridad puedo sentir mi vacío existencial y comenzar a atenderlo renunciaré a todo lo externo e iré más a mi interior gracias por tu brillo arcángel jofiel gracias por iluminarme sé que en mi interior están todas las riquezas me dejo llevar por la intuición yo soy intuición yo soy desarrollando la intuición la reconozco y actúo en base a ella yo soy un foco radiante de luz divina que me invade ahora mismo y se irradia haciéndome tener la certeza de que el máximo amor es hacia mi que a partir de ese amor de esa aceptación todo lo demás llega yo soy iluminación yo soy sabiduría para aprender el camino hacia el amor y hacia la aceptación hacia mi misma arcángel jofiel irradia tu luz en estas afirmaciones hoy dejo que la claridad ilumine mi existencia y me permita ver claramente mis propias respuestas y soluciones mi valía y mi poder mi vida tan hermosa poder ver y sentir mi divinidad y mi esencia mi propósito y mi misión mis recursos mis talentos y mis dones la claridad ilumina toda mi existencia y hoy me abro a verme a mí misma con los ojos del alma con el corazón repleto de amor de aceptación por esta mi vida por esta mi hermosa vida que está transcurriendo en este instante gracias arcángel jofiel porque sé que de aquí en más me guiarás para que no me pierda para que siempre esté presente y me reencuentre todo el tiempo conmigo gracias por asistirme gracias por concretar estos mis decretos porque así es así es ya hecho está conmigo Gracias por ver el video